Ok, entonces comenzamos. Vamos a comenzar como para motivos de grabación. Vamos a darle la oportunidad a nuestros entrevistados el día de hoy que se presenten. Vamos a comenzar con el hermano Edgar. Por favor, hermano, se presenta. Bueno, Dios los bendiga a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edgar Escobar. Para quienes me conocen, pues también, exactamente el mismo. Dirijo el Ministerio Biblia Libre Internacional, que se compone por un grupo de iglesias en Latinoamérica y pues estoy a su servicio. Dios los bendiga y gracias por permitirme estar con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es este? Dos, dos. Estamos en vivo. Sí, sí. Dos, tres. Sí. Dos, tres. Creo que no lo ubican cuál es, ¿no? Vamos a cambiar. ¿Sí? ¿Estamos bien ya? Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Pastor Gilbardo, que llegó un poco después con su esposa también. Mundo de Amistad en Dalton, Georgia. ¿Verdad? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si al final llegó el Pastor Ramiro. Creo que no. No lo veo. Viene al café más tarde. Bueno, mi nombre es Bernardo Ríos y pues vamos a estar aquí en el panel de preguntas y respuestas. Mi papel es solo hacer una especie así como de relleno. Entonces, porque para eso trajimos al Pastor desde Texas, ¿no? Para que conteste. Bueno, hermanos, para ayudarme en lo que yo no sepa, hermano. Bueno, así que pues vamos a tener este tiempo y esperamos que sea de bendición, hermanos. Bueno, uno, dos. Pasamos el malo para acá. Uno, uno. Uno, dos. ¿Estamos bien? Estamos teniendo fallas técnicas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Disculpen. Bueno, imagínense si el Pastor está de relleno, pues qué puedo decir de mí, ¿no? O sea que pues aquí solo soy el que hago las preguntas. A mí ni me vean. Hermanos, ok. Tengo una pregunta acá que es una pregunta muy interesante que de hecho cuando yo pues la recibí dije yo, wow, qué buena pregunta y espero que pueda abundar, hermano, en esta pregunta. Dice, una de las acusaciones del catolicismo romano es que ellos como iglesia católica son una sola iglesia, pero que la reforma protestante dentro de los muchos males que trajo fue muchas divisiones y por tanto hay muchas iglesias protestantes que no están de acuerdo entre ellas, como la luterana, la presbiteriana, la bautista, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos responder a esta acusación? Bueno, nosotros sabemos hermanos que allí hay varias cosas que tendríamos que matizar, ¿no? Una de ellas es que aún dentro de los católicos hay muchas iglesias católicas, ¿no? Para empezar en 1054 el gran sisma de Oriente, generó la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. Existen también los sedevacantes que están reconocidos también por muchos como católicos romanos, que creen que la silla de Pedro está vacía porque no creen que el papa actual sea válido. Están los veterocatólicos, un movimiento también de católicos que se desprendió de los católicos romanos. Entonces podemos ver que no solamente es una falacia decir que la iglesia católica es una, porque en sí etimológicamente desde la palabra católica hay muchas iglesias católicas, ¿ok? Para empezar. En segundo lugar, dentro de la misma iglesia católica romana no hay una unidad que digamos que están 100% de acuerdo en todo, porque hay por ejemplo católicos tradicionalistas, apegados al concilio de Trento, que rechazan los concilios Vaticano I y II, están los católicos romanos un poco más liberales, ¿verdad? Entonces, aún dentro del catolicismo romano hay, no es monolítico como ellos lo quieren pintar, como que todos piensan exactamente igual. De hecho, una de las controversias recientes el año pasado, más o menos como para estas fechas con el famoso documento Fiducia Supplicans, prácticamente dividió al catolicismo. Yo escucho o leo a apologistas católicos romanos que dicen ser romanos en el sentido de que están bajo la autoridad del Papa y no se ponen de acuerdo entre si ese documento está bien o está mal, unos lo defienden, otros lo atacan y así. Entonces, creo hermanos que cuando nosotros vemos que dentro de la iglesia protestante hay diferentes movimientos como el luteranismo, el presbiterianismo, los bautistas, etcétera, nosotros no estamos diciendo que todas esas iglesias son muchas iglesias protestantes, sino que dentro de cada uno de esos movimientos vemos una manifestación de la iglesia protestante. Personalmente lo entiendo así, personalmente yo lo entiendo que la iglesia protestante en sí es una, una, y que dentro del presbiterianismo hay una manifestación de la iglesia protestante. Dentro de los bautistas hay una manifestación de la iglesia protestante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia entre presbiterianos y bautistas reformados? Sabemos que es el tema del bautismo, ¿no? Los presbiterianos son paido-bautistas porque bautizan infantes, los bautistas reformados son credo-bautistas porque bautizan adultos que ya han hecho una confesión de fe, pero yo entiendo que ambas son manifestaciones de una única iglesia protestante. Entonces, realmente, sí en cosas secundarias y terciarias podríamos decir que hay bastantes diferencias entre luteranos y bautistas, por decir algo, pero en las cosas primarias que son las cosas que nos hacen ser cristianos, creemos igual. Por ejemplo, los temas cristológicos que mencionaba hace un rato nuestro hermano, ¿no? En temas cristológicos, todo grupo que se desprenda de la cristología ortodoxa no es cristiano. Por ejemplo, si un día un apologeta católico te dice, es que ustedes no creen igual que los mormones, no creen igual que los testigos de Jehová, no creen igual que los adventistas, lo primero que le tienes que decir, espérate, es que esos no son cristianos para empezar, no están dentro de la ortodoxia cristiana. No puedes usar eso como un argumento de que estamos divididos con ellos, porque para empezar nosotros ni los consideramos a ellos cristianos, ¿no? Entonces, tenemos que… ese comentario necesitaría bastante matización. Cuando nosotros vemos personajes por ahí en las redes sociales, por ejemplo, que surgen un tal padre Adam Cotas, alguien quizás lo ubica por ahí, o un padre tal en México, padre Pistolas, que dice un montón de obscenidades y todo en público. Entonces, si nosotros nos podemos atacarlos a ellos y decimos, vean a los católicos romanos lo que hacen, lo que piensan, qué feo, lo que creen, ¿qué es lo que nos van a contestar los católicos romanos? No, pues es que esos ni son católicos romanos. Entonces, de la misma forma nosotros podemos contestarle cuando tratan a veces de caricaturizarnos, porque a veces por cierto segmento del evangelicalismo, que hacen ciertas locuras, como las que mencionaba hace rato el pastor, ¿no? Ponerle las manos hacia una persona y estirarle una para que le crezca, que muchas veces son mentiras, siendo honestos, ¿no? Y que nos digan que nosotros somos igual que todas esas personas que se declaran apóstoles, profetas, o que tienen todas esas falsas doctrinas, el evangelio falso de la prosperidad, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos que marcar la línea y decir, para empezar, nosotros no pertenecemos a ese movimiento. Entonces yo, eso es lo que, de alguna manera, por medio de esos argumentos trataría de matizar ese argumento que lo usan, ¿no? Para atacar el protestantismo, dentro del cual no solamente dicen que trajo mucha división porque formó muchas iglesias diferentes, sino muchos otros males. Ellos están en contra completamente de la sola escritura y de algunos otros principios de fe protestantes. Hermano, algo que agregar. Agregaría simplemente el hecho de que, evidentemente, el catolicismo romano, o el romanismo más bien, o el papismo sería tal vez más exacto decirlo. Evidentemente está también muy dividido, o está dividido. No todos siquiera obedecen al papa, como bien lo ha dicho mi hermano, así que sí, evidentemente es una falacia. Mientras tanto, pues nosotros, aunque tenemos diferencias, generalmente nos identificamos como hermanos. Y hay grandes esfuerzos de unidad. Acabamos de terminar las conferencias de Lausana que se dieron este año, creo que fue en Corea, estuvieron en Lausana. Personas de diferentes denominaciones protestantes. La cuestión aquí es entender qué es iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia? Ellos entienden por iglesia algo básicamente administrativo. Entienden por iglesia algo muy humano, muy físico. Nosotros entendemos por iglesia el cuerpo de creyentes de todas las épocas, de todos los lugares que hemos creído en Jesucristo y que hemos aceptado su sacrificio en la Cruz del Calvario. En ese sentido, somos una sola iglesia. Por más de que tengamos diferencias secundarias y terciarias, estamos unidos en lo fundamental. Respetamos y amamos a nuestros hermanos de diferentes denominaciones. Los consideramos hermanos y los consideramos parte de la misma iglesia. Porque para nosotros la iglesia es algo más grande que un letrero o que una institución determinada en algún lugar o en algún sitio. Para nosotros la iglesia es invisible en primera instancia y católica realmente. Porque ellos se asumieron el título de católicos. Y cuando hablamos de católicos pensamos en los romanos, pero resulta que nosotros somos la iglesia católica. ¿Cómo así hermano? Si nosotros somos la iglesia católica. Católico significa universal. Nosotros somos los que hemos querido proseguir con el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Hemos querido volver a ese principio fundamental de las escrituras. Así que nosotros somos los católicos. Los que se separaron fueron ellos. Generalmente los romanistas le dicen a uno, es que su iglesia se la inventó Lutero en 1517, pero la nuestra viene desde Jesucristo. Mentiras. La iglesia en Roma se fundó muchos años después. Hay iglesias más antiguas que la iglesia de Roma. La iglesia en Antioquía es más antigua que la iglesia de Roma y todavía existe. Si fuera por años de antigüedad de una iglesia física, pues entonces sería la iglesia ortodoxa. No se trata de eso, se trata de quien practica, cree y enseña lo que está en las escrituras. Esos son los que somos iglesia. Por eso nosotros somos iglesia. Y ellos usan ese tipo de falacias, como bien lo decía el Pastor Ríos, usan ese tipo de falacias para confundirnos. Porque caricaturizan, como usaste tú el término, lo que nosotros realmente predicamos y creemos como iglesia. Sí, tenemos nuestras diferencias. Sí, tristemente algunas personas no entienden estos principios y en vez de unirse se dividen. Pero quien entiende realmente lo que es el protestantismo, sabe que somos hermanos, que somos iglesia y que respetamos cosas secundarias y terciarias y no vamos a ponernos a dividirnos o a pelear por esas cosas. Amén. En la misma línea, dice la siguiente pregunta, ¿qué le responderíamos a quienes dicen que el día del cumpleaños de la reforma protestante es el día del cumpleaños del diablo? ¿Por qué coincide con el día del halloween? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, yo no sé cuándo nació el diablo. No he visto un versículo que me diga que nació el 31 de octubre o algo así. Pero evidentemente la fecha no es al azar. Es decir, Martín Lutero escogió el 31 de octubre con un propósito. Recuerden ustedes que el primero de noviembre es el día de todos los santos, ¿cierto? Entonces ya venía la tradición nórdica precisamente de Semaía y todas esas adoraciones místicas. Entonces los católicos romanos siempre han tendido a utilizar lo que las religiones paganas tenían para resignificarlo y darle un supuesto significado cristiano. Pero el hecho de que Martín haya publicado esas tesis, pues parece ser que lo escogió precisamente porque sabía que al día siguiente sería el día de todos los santos. Tendrían que ir allá y seguramente tendrían que leer su texto. Pero no creo que en sí haya habido una motivación. De hecho, en Wittenberg no es que se celebrara el Halloween ni nada por el estilo. No era esa la tradición de ellos. Así que seguramente él colocó eso ahí a propósito, sabiendo que al día siguiente sería el día de todos los santos. Y que de alguna manera eso también sería una protesta en contra de lo que hacía el romanismo. Pero hay que entender una cosa. Miren, estas no fueron las primeras tesis que publicó Lutero. Y no fueron las primeras que puso en la puerta de la catedral de Wittenberg. Había puesto muchas otras que no impactaron. Bueno, pues impactaron pero no fueron como las 95. Cuando Martín, si lo colocó, si colocó esas 95 tesis, seguramente él no alcanzaba a dimensionar lo que iba a pasar. De hecho, lo vamos a ver más adelante en algunos de los textos de él mismo, donde él se sorprende de todo lo que pasó después de que él publicó las tesis. Como que diciendo, esto se me salió de las manos, ¿qué pasó? Él simplemente, y cuando uno lee las 95 tesis, uno se da cuenta que son muy respetuosas. Que realmente él no está ni insultando al Papa, ni retando al Papa. No, en las 95 tesis no. Es un texto académico. Entonces ya meterle misticismo y que todo eso tiene que ver con Satanás. Sí he visto videos que dicen incluso que Martín Lutero fue enviado por Satanás el 31 de octubre. No, hombre, eso ya es ponerle una cantidad de misticismo a un evento histórico maravilloso que pues no tiene nada que ver con el cumpleaños de Satanás. No sé si tú sabes el cumpleaños de Satanás. No, no, tampoco. Yo creo que esto es lo que se llama una falacia de asociación, que consiste en asociar algo que no tenga precisamente una connotación mala con algo que sucedió en un evento o en una fecha que es malo y decir que son iguales. Eso es una falacia de asociación. Entonces sería tanto como decir que todas las personas que nacieron entonces, o nacen, ¿cuánta gente nace el 31 de octubre? Mucha gente nace ese día, entonces que son del diablo también, son hijos del diablo. O por ejemplo decir que los que nacen el 25 de diciembre que se celebra el nacimiento de Jesús son muy buenos, son casi como Dios. Entonces es una falacia muy débil realmente. Así es. Vamos a contestar, vamos a hacer algunas preguntas del público. Las pueden atender ahí rápidamente. No quiero pasarlas por alto. Esta pregunta dice, ¿por qué cree que todo cristiano protestante debería estudiar la historia de la Reforma? ¿Por qué creen ustedes que es necesario que el cristiano protestante estudie la historia de la Reforma? Bueno, mis hermanos, es nuestra historia. ¿Sí? Sí, hay un dicho claro que todos conocemos, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Nosotros aprendemos de la historia de los reformadores, tanto sus cosas buenas como sus errores. ¿Sí? Y Dios en su providencia y soberanía permitió que estos hombres pasaran todo lo que pasaron para también darnos una lección histórica. Número uno, demostrarnos que incluso con personas con grandes errores Dios puede hacer muchas cosas. ¿Sí? Conforme a su soberanía y a su voluntad. No depende de nosotros, depende de Él. Número dos, demostrar que definitivamente tenemos que volver a las Escrituras. Número tres, nos comprueba la historia que esto es difícil, hermano. Que seguir a Cristo y llevar la palabra de Dios como Él lo ha querido, implica también sacrificio, implica también persecución. Después de la Reforma Protestante llegaron movimientos tremendos de persecución en contra de los cristianos. Usted puede ver un evento como la masacre de San Bartolomé allá en París, cuando llamaron a todos los protestantes, vengan para qué, y todos se fueron allá todos felices pensando que la reina les iba a decir, bueno, ustedes ya pueden practicar su religión. No hay problema, mentira, los mató a todos, hermano. Los mató a todos allá. María la Sangrienta. María la Sangrienta. Podemos ver también a Federico II, que es una de las cosas por las cuales Calvino se va de Francia, que él básicamente encadenó a los protestantes y los arrastró por la calle. Y para Calvino eso no tenía sentido alguno y tuvo que huir, después fue perseguido muchísimo por un texto que él redactó. Pero todo eso nos enseña, hermano, que nosotros debemos defender la verdad pese a la persecución, pese a las luchas. Toda esa historia de estas personas nos es o nos sirve como ejemplo de fe, de perseverancia, de compromiso con las Escrituras. Porque nosotros estamos tan cómodos aquí, ¿cierto? Ah, que es muy chévere. El clima, la gente, todo es muy bonito. Pero a esa gente le tocó muy duro y estamos aquí gracias a lo que ellos vivieron. Entonces, toda esa historia, mi hermano, es una lección de cómo Dios se ha movido a través de la historia. Todo eso hace parte de la providencia de Dios y del plan divino. Aprendemos de sus errores y de sus virtudes. Aprendemos con cada cosa que ellos hicieron y dejaron de hacer. Tocaba un puntico pequeñito que era el desacuerdo entre Zwinglio y Lutero, por algo que podían haber subsanado fácilmente. Y así somos nosotros, a veces nos peleamos por cuestiones, ¿sí? Usted celebra la Navidad, pecador, usted no la celebra, más pecador. Nos podemos pelear por eso, hermano. Entonces, debiéramos aprender de esas cosas y todo eso a través de la historia de la Reforma. Bueno, solo para añadir, hay un movimiento que se llama el movimiento judaizante o de raíces hebreas. Y uno de los énfasis que ellos hacen a las iglesias cristianas es, vuelvan a sus raíces hebreas. Es prácticamente como que te hagas judaizante. Creo que la tesis correcta para la iglesia evangélica del día de hoy es, vuelvan a sus raíces protestantes. Porque precisamente dentro del neo-evangelicalismo, que muchas veces realmente no es protestantismo, una de las cosas que se mueve mucho es la ignorancia de su historia. La ignorancia de toda la rica tradición que tiene la Reforma protestante y toda la historia protestante, la causa de la Reforma, los beneficios de la Reforma. Y eso es lo que hace precisamente que muchas veces la iglesia o muchas iglesias divaguen en un océano de muchas falsas doctrinas que no están de acuerdo a la palabra, precisamente porque, como decía hace un rato nuestro hermano, están haciendo una interpretación aislada del resto de la iglesia. Entonces es bueno volver a las raíces protestantes y saber que ya ha habido muchos otros detrás de nosotros que han estudiado la Biblia. Y que realmente no hay algo nuevo que yo pueda enseñar de este libro. Simplemente repasar y repetir las cosas que ya desde antaño, grandes maestros y teólogos de la iglesia han enseñado basados en una sana interpretación de cada versículo. Amén. Se nos ha criticado mucho a la iglesia cristiana cuando empezamos a estudiar la Biblia, que muchos se nos critica de que empezamos a perder el amor con las personas. Entonces, básicamente, para formular un poco la pregunta, es cómo podemos hablarle a alguien de solo escritura, pero sin olvidar el amor por esta persona. ¿Cómo podrían ustedes aconsejar a un hermano que esté estudiando la palabra, que esté estudiando teología, pero también que tenga en cuenta que debemos de tener amor para con las personas que nos rodean? No llenarnos de mucho intelectualismo, si cabe la palabra, y olvidarnos del amor, del contacto con los demás. Sí, es una acusación recurrente muchas veces, en contra de hecho de los reformados, que muchas veces dicen, no, es que se han llenado de teología, de filosofía, de historia, de conocimiento, pero al mismo tiempo se han enfriado y no aman a las personas. Yo creo que es también generalizar, no todas las personas que son reformados son así, pero yo creo que pues tenemos que amar, si realmente estamos leyendo la palabra y amamos a Dios, y amamos las escrituras, pues parte de eso es ponerlo en práctica, y creo que es una acusación que puede ser real en muchos casos, pero no en todos los casos, creo que hay muchos pastores, predicadores o teólogos que son gente de Dios, que ama la palabra y ama también a la gente, sería una incongruencia que amemos la palabra, si la palabra nos dice la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, estaríamos siendo realmente incongruentes con eso, no sé si el hermano quiere decir algo. A mí me acusan todo el tiempo de falto de amor, todas las semanas alguien me escribe, es que le falta amor, ¿por qué critica al hermanito fulano, sultano, perencejo? Y yo siempre les contesto lo mismo, es por amor que lo hago, ¿qué es amor? ¿cómo definimos el amor? ¿es sentir cositas bonitas por alguien? No, eso no es amor, amor es hacer cosas que favorezcan al otro, es por amor que le decimos, estás creyendo mal, si no lo amara no me importaría que crea y predique mal, ay haga lo que quiera, condenese si quiere, no, es por amor que le decimos, eso no es correcto, eso no es bíblico, mire los argumentos aquí, ¿sí? El hecho de, a veces, algunas personas nos tildan, como bien decía mi hermano, de intelectualistas y esas cosas, es porque queremos argumentar lo suficientemente bien, para que las personas puedan llegar a las escrituras, así que cuando, en mi caso, hago algún video en contra de alguna persona, no es en contra de la persona como tal, sino de sus ideas, y es por amor a aquellos que lo siguen, para que se den cuenta que están siguiendo un falso maestro, si no amáramos a esas personas, pues no nos importaría, el problema es que, estamos mal acostumbrados, hoy en día pensamos que amor es, tolerar todo, y como que, todo sea como romántico, romantizamos el amor, ¿sí? el ejemplo más grande de amor es Cristo, se entregó completamente, hizo lo mejor, que nosotros pudiéramos haber recibido, que fue su sacrificio en la cruz, por amor a nosotros, y ese sacrificio no tiene nada de romántico hermano, fue bien cruel, ¿sí? ¿cuál es la diferencia que hay? Bien, los primeros protestantes, les gustaba que les dijeran evangélicos, a los primeros protestantes, ellos les gustaba que les dijeran así, ¿sí? De hecho cuando alguno llamó luteranos, a los luteranos, Lutero se enfureció, en una carta de Calvino, para, creo que era Luis III, estoy seguro, no estoy seguro exactamente, pero le dice, a él lo acusaron de calvinista, y Calvino le escribe al rey, es el peor insulto que te pudieron haber dado, decirte calvinista, ¿sí? Calvino dice eso, Calvino no creía que él era calvinista, Calvino se veía a sí mismo, simplemente como alguien, que exaltaba el evangelio, entonces, tristemente, ese título evangélico, hoy en día, se ha tergiversado, porque supuestamente el evangélico, es el que defiende el evangelio, en ese sentido, todos nosotros seríamos evangélicos, pero el evangelicalismo moderno, lo ha delimitado, para definir, a un grupo de personas, que, se autoproclaman, evangélicos, y básicamente, del movimiento profético apostólico, que comenzó en los años 90, con Peter Wagner, ¿sí? entonces, cuando alguien piensa hoy en día, en evangélico, piensas en eso, pero históricamente, deberíamos ir a los, a los padres protestantes, históricamente deberíamos ir, a los evangélicos, evangélicos, del primer gran despertar, del segundo gran despertar, que también les gustaba, que les dijeran evangélicos, ¿sí? entonces, ahora está de moda, salir a decir, yo no soy evangélico, porque no quieren, identificarse, con ese tipo de personas, y es ahí donde, aparece nuestro papel, explicar que el evangélico, es aquel, que se somete al evangelio, que esos que dicen ser evangélicos, no son evangélicos, esos son otros movimientos, movimientos proféticos, apostólicos y sectas, de diferente tipo, ¿sí? pero el verdadero evangélico, es el que se somete al evangelio, entonces, el evangelicalismo moderno, no debería llamarse evangelicalismo, ¿sí? porque no se somete al evangelio, pienso yo. Sí, solo rápido, sí, creo que hay una, una marcada diferencia, entre lo que es, ser un protestante, de verdad, que conoce su historia, esta pregunta, se parece mucho a la anterior, y un, un miembro del, del movimiento, del neo-evangelicalismo moderno, que consiste muchas veces, como decía yo hace un rato, en, en muchas, muchas doctrinas, que realmente no están apegadas, a las escrituras, creo que sí, hay una diferencia en eso. Amén, sabemos de que dentro de la audiencia, tenemos, algunos pastores, y pues, tal vez por el internet, nos está viendo alguien, que está bregando, con este problema, que está teniendo este problema, y la pregunta sería, ¿qué consejo le podemos dar, a, a las iglesias, y pastores, que quieran tener iglesias, más bíblicas? Consejo práctico. Creo que el hermano, lo mencionaba en su conferencia, y el tema es, las escrituras, las escrituras, cuando los reformadores, iniciaron, cuando se inició, el movimiento de reforma, que el tema era, las indulgencias, la corrupción, el abuso del clero, etcétera, al principio, todo inició, como vamos a protestar, en contra de todos estos abusos, pero poco a poco, cuando se comenzó, a revisar, todo lo que la iglesia católica, creía, se comenzaron, a dar cuenta, que había muchas cosas, realmente, no todas, pero muchas cosas, que necesitaban, revisión a la luz, de la palabra, ¿no? Esa palabra, reformar, quiere decir, como volver a tener, una forma original, y todo parece, indicar, que lo que estaba, en la mente de Lutero, era, que la iglesia, volviera a las escrituras, de la misma manera, o en el mismo sentido, en que la iglesia primitiva, era guiada, también, por las escrituras, ¿no? Sabemos, que no había, Nuevo Testamento, todavía terminado, en el primer siglo, segundo siglo, sin embargo, la iglesia, como los vereanos, siempre trataban, de comprobar, que lo que Pablo, y los apóstoles, estaban enseñando, estuviera de acuerdo, a la palabra, entonces, un proceso, de hacer, que una iglesia, sea más bíblica, es muy sencillo, consiste en, predicar la palabra, predicar, y como consejo personal, eso ya nadie, lo tiene que tomar, como una ley, creo, que la predicación, expositiva, es lo más saludable, para reformar una iglesia, agarrar un libro, capítulo, por capítulo, versículo, por versículo, hasta terminarlo, y exponerlo, sanamente, en su contexto, y yo veo, la predicación, expositiva, como una especie, de escoba, que va, barriendo la iglesia, va sacando, por sí sola, la misma predicación, ni siquiera, te tienes que poner, como hacer apologética, en sí, aunque la apologética, es necesaria también, pero, el simple hecho, de explicar, y decir hermanos, esto es lo que significa, esto es lo que, esta porción, de la palabra, quiere decir, va siendo, que muchas, cosas, que la iglesia, practica, o crea, que no están de acuerdo, a las escrituras, por sí mismas, la misma gente, de la iglesia, las vaya desechando, porque, uno como pastor, uno de los miedos, que puede tener, un pastor, por ejemplo, que nos esté escuchando, que es pastor, de una iglesia, neopentecostal, por decir algo, y él ha comenzado, a estudiar la Biblia, y dice, deberíamos hacer cambios aquí, uno de sus temores, podría ser, que la gente se vaya, si comienza, rápido, a corregir, y a enseñar, y a decir, esto está mal, esto está mal, creo que el consejo más práctico, es simplemente, explica la Biblia, y ese mismo trabajo, de explicar la Biblia, por sí solo, va a ir haciendo el trabajo, de ir depurando la iglesia, si, estoy de acuerdo, mi hermano, y por experiencia, diría, que, si nosotros, como líderes, no somos bíblicos, como esperamos, tener una congregación bíblica, y es que el problema, de muchos pastores, obviamente, no los que estamos aquí, si, otros de otros lugares, es que, no estamos siendo bíblicos, escuchamos muchos mensajes, muy bonitos, muy lindos, si, nos hicieron llorar, nos hicieron reír, nos sentimos muy bien, y no hablaron nada de la Biblia, para qué sirvieron, para nada, para nada, cuántos predicadores, nos escuchamos así, es que, el propósito de un mensaje, no es hacernos sentir bien, o hacernos sentir mal, no, es explicarnos las escrituras, entonces, el pastor siempre tiene que estar, en un nivel, de, espiritual, y de Biblia, superior al de su congregación, un pastor, piadoso, tendrá una congregación, piadosa, si, pero el pastor, necesita, estar en contacto, con las escrituras, transmitir Biblia, y dar testimonio, con su vida, también de las escrituras, ahora está de moda, decir, no es que tenemos, que predicar actualizado, prediquemos, temas de actualidad, que es predicar, temas de actualidad, hablar de inteligencia, artificial o que, que es eso, de predicar temas de actualidad, acaso la Biblia, no es actual, es más actual, que cualquier cosa, si, aquí encontramos, todo lo que necesitamos, entonces, si nosotros, no predicamos, solo Biblia, pues como esperamos, tener una congregación, bíblica, si hay personas, que hablan más, de los testimonios, y de lo que vivieron, cuando eran niños, hace poco, hice un video también, de un predicador, hermano, escuché 20 minutos, y me la aprendí la vida, pero no aprendí, un solo versículo bíblico, y así son muchos, si nuestra predicación, no se centra en la Biblia, como esperamos, que la gente, se entre en la Biblia, que es, básicamente, por la misma línea, de lo que decía mi hermano. Así es, entonces, ahora, que podemos, que herramienta, pueden utilizar, los pastores, que están en ese proceso, y aquí, una de las preguntas, que hacen algunos, de los hermanos, es, que tipo de Biblios, de estudio, de la Biblia, pudieran usar, como para, ayudarse ellos, a aprender, de la reforma, y pues, seguir en el mismo proceso, que libros, recomendarían ustedes? Bueno, hay muchísimos libros, no, no es tanto, recomendar un libro, como tal, sino un plan, formativo, yo como pastor, tengo que tener en mente, como me voy a formar, como me voy a capacitar, lo primero, es buscar, una capacitación, de un alto nivel, un seminario bíblico, un instituto bíblico, algo donde me pueda, estar capacitando, todo el tiempo, y entender, que tengo que estarme, capacitando siempre, no puede ser, que yo hice un seminario bíblico, y dije ya, terminé, ya lo sé todo, no, terminó de comenzar, esa es apenas el principio, usted hizo el seminario bíblico, bueno, hay que hacer una especialización, un doctorado, un magister, etcétera, todo lo que haya, y si no puedo, y si no tengo dinero, pues le toca capacitarse, por usted mismo, si, entonces, tenemos comentarios bíblicos, si, libros de autor, teologías, diccionarios, la, estábamos hablando con el pastor, ahorita venía, de, de, también es una muy buena herramienta, hoy en día hermano, decir que yo no me capacito, porque no tengo con qué, es una excusa, hermano, el conocimiento está ahí, está ahí, las redes sociales, y la internet, y todo eso, nos facilitan muchísimo, hoy puede usted comprar un libro por, Kindle, es que se llama eso, en Amazon, y usted, pues si, no es igual que tener un libro físico, nos gusta más tener el libro físico, si, pero al menos lo lee, y entre no leerlo y leerlo, yo prefiero leerlo así, en una pantalla, si o no, es preferible, entonces, y no sale costoso, no sale costoso, yo he comprado libros así, virtuales, porque a veces físicos son bien costosos, si, y va armando uno su biblioteca, pero no es solo tener una biblioteca, yo conozco pastores que tienen bibliotecas hermosas, grandísimas hermano, no se han leído ni la mitad de los libros, entonces, para qué yo tengo la biblioteca, no me sirve de nada, si, a veces usan los libros de adorno encima de las mesitas, y se ven lo más de lindos, pero para qué sirven si no los leen, entonces, hay que tener una disciplina formativa, y no puedo esperar que otro me la imponga, tengo yo mismo que tener mi plan, de estudio, de lectura, de capacitación, si, yo me impongo ese mismo plan, yo en este momento, tengo mis momentos de estudio, tengo mis horarios de estudio, tengo libros que estoy leyendo, y cuando termine eso, ya sé cuáles van a seguir, y eso requiere tiempo y trabajo, fácil no es hermano, fácil no es, pero se puede. Si, bueno, quizás para matizar un poco, verdad, sabemos que, no todos los pastores tienen las mismas oportunidades, a lo mejor hay pastores por allá, en un pueblo lejano, que no tienen ni acceso a internet, o finanzas, etcétera, yo creo que, en la intención de capacitarnos, siempre debe de estar ahí, y tratar por todos los medios, si se puede estudiar en el seminario, por qué no, creo que descartarlo, y decir eso es malo, hay quienes les llaman cementerios, de hecho, dicen, el cementerio bíblico, porque entienden que la gente sale ahí lleno de teología, y muerto espiritualmente, son mitos realmente, no, pero, igual, hay pastores quizás que pueden, tener acceso a otro pastor que lo asesore, hay mucho material, como dice nuestro hermano, muy buenos libros, libros de historia de la iglesia, teologías sistemáticas, biblias de estudio, que usted puede comparar una con otra, hay muchísimo material el día de hoy, creo que, no estudiar el día de hoy, a menos que sea un caso extremo, como el que menciono, pastor que vive en una montaña, sin internet, sin dinero, creo que sería el único que diríamos, o que tiene una excusa, los demás no tenemos excusa, deberíamos de prepararnos. Así es, el no prepararse en estos tiempos, con tanta tecnología, eso es pecado, es pecado no hacerlo, ahora vamos a ir avanzando, aparte de los cambios religiosos, que trajo la reforma protestante, ¿qué otros cambios trajo al mundo? La reforma protestante cambió al mundo, la reforma protestante cambió todo, ¿por qué? Porque cambió el paradigma que existía hasta ese entonces, ¿sí? La reforma protestante es un subproducto del humanismo renacentista, pero impulsó a ese humanismo, y no estoy hablando del mismo humanismo de hoy en día, que pone al hombre como el centro de todo el pensamiento, no, estoy hablando del humanismo en el sentido de, la relación directa del hombre, del ser humano, con su Dios. A partir de la reforma protestante, ya no había un papa al que tocaba obedecerle absolutamente todo, entonces crearon nuevas formas de pensamiento, nuevas formas, nuevas ideas, nuevas estructuras sociales, hablamos un poquito ahorita en la conferencia del modelo educativo de Calvino, del modelo democrático de Calvino, tendríamos que hablar del modelo político de Knox, por ejemplo, que es el fundamento del parlamento inglés hoy en día, de lo que hoy conocemos como el parlamento inglés, ¿sí? Usted sabe que en Inglaterra hay una cámara de los lores y cámara de los comunes, que es un grupo de personas que son los que gobiernan, allá no gobierna realmente el rey como tal, aunque es el dueño, pero él no es el que gobierna, son dos cámaras, ¿eso qué es? en cierto sentido, es un sistema presbiteriano de gobierno, de un grupo de personas que gobiernan sobre el pueblo, aparte de eso, todo el modelo del protestantismo, impulsó en el mundo entero con el tiempo lo que llamamos las revoluciones liberales, ¿por qué? porque ahora el hombre tenía la libertad de buscar a Dios por sí mismo, de buscar el conocimiento por sí mismo, y eso va a llevar a que vengan las grandes revoluciones del siglo XVIII, la revolución francesa, aunque la revolución francesa tuvo consecuencias terribles, que nada tenían que ver con el cristianismo, pero no pudo haber revolución francesa sin reforma protestante, sí que la revolución francesa después se volvió un desorden terrible, sí, pero su origen fue gracias a que ellos pudieron librarse del pensamiento del Papa, incluso las independencias latinoamericanas, incluso la independencia de los Estados Unidos, sí, todo lo que hicieron los puritanos aquí en los Estados Unidos, cuando usted mira Harvard, cuando usted mira Yale, usted va a ver un modelo educativo calvinista, el modelo educativo que trajeron aquí al principio, hoy en día ya no es tan así, pero al principio era un modelo protestante, puritano, era un sistema de vida completo, de hecho los primeros puritanos veían a los Estados Unidos como la tierra prometida, llegamos a la tierra prometida, claro, cometieron muchos errores, pero todo eso es el subproducto precisamente de la reforma, la reforma dio origen a cambios sociales, políticos, económicos, educativos, culturales, de una trascendencia enorme, por eso después de la reforma usted va a ver grandes cambios en la sociedad, que son las revoluciones liberales, la ilustración, la revolución industrial, y hoy tenemos un mundo que es completamente diferente, tristemente, tristemente, Europa ha olvidado ese origen, y se ha alejado del Señor, y esperamos y oramos para que no pase lo mismo en los Estados Unidos, porque eso nos llevaría a retroceder y a cambiar los grandes logros que se alcanzaron con la reforma en muchos sentidos. Pues ya lo dijo todo, pero solamente para resumir así breve, la reforma protestante no sólo trajo cambios religiosos como mucha gente cree, hay gente que creó la reforma protestante fue una cuestión de un cambio religioso, eso trajo cambios en muchos ámbitos, educación, trabajo, gobierno, leyes, etcétera. Los protestantes vinieron con una teología del trabajo, por ejemplo, muy diferente de lo que entendía Roma, dijeron, hagamos todo para la gloria de Dios, mientras que Roma decía, separaba lo que era lo sagrado, el trabajo de la iglesia, de lo secular, que le llamaban lo del mundo, y daban un cierto énfasis en que lo de la iglesia era como lo más importante, los reformadores dijeron, no, todo es para la gloria de Dios, y precisamente eso fue lo que trajo también una revolución, lo podemos ver por ejemplo, entre una nación protestante, Estados Unidos, fundada por los peregrinos que vinieron de Inglaterra, y los padres fundadores de la iglesia, de la nación, con una nación, por ejemplo, católico romana, como México, podemos ver la diferencia en cuestión de trabajo abismal, que una diferente teología de trabajo, una diferente perspectiva en cómo hacer las cosas. Ok, ahora ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos va volando, me gustaría hermanos, escuchar, aquí tengo una pregunta que me gustó mucho, y aparte del tema de la reforma también, dice, nuestros amigos romanos, nos acusan, acusan, perdón, a Martín Lutero de un traidor, ¿cómo podemos nosotros pues, rebatir esta acusación? Nosotros sabemos hermanos, que los católicos romanos, toda persona que no se someta al Papa, lo van a acusar obviamente, verdad, de sismático, de hereje, de apóstata, entonces, para ellos no sólo Martín Lutero, sino ahorita mismo, por ejemplo, hay un revolú, como dicen los hermanos dominicanos en internet, por el famoso Fernando Casanova, que siendo católico romano, hace un par de meses abandonó la iglesia católica romana, y se fue al luteranismo, entonces, para ellos, en el momento en que una persona, deje de someterse al Papa, a lo que la iglesia dice, en ese momento es un traidor, es de lo peor, de hecho son excomulgados, y llamados prácticamente anatemas, que es una palabra que significa, sujetos a maldición, o a destrucción, entonces, no debería, no debería asustarnos, que ellos tengan ese concepto de Martín Lutero, nosotros sin embargo entendemos, que como decía nuestro hermano hace un rato, no era el deseo de Lutero, dividir la iglesia, sino reformar la iglesia, para que la iglesia fuera, fuera bíblica, sin embargo, ya, desde siglos antes, otros pre-reformadores, habían dado su vida en ese intento, y no lo habían logrado, y bueno, Martín Lutero tampoco logró, que esa reforma se diera dentro de la iglesia, sino que, acabó siendo entonces, una reforma, que trajo de alguna manera, esta separación, pero, yo creo que la pregunta, o sea, no debería de haber en nosotros, una impresión, por decir que, la iglesia católica, diga que Lutero traicionó a Roma, no, era un sacerdote católico, un monje agustino, que obviamente, abandona la iglesia, se revela de alguna manera, en contra del Papa, que malabula, que el Papa, escribió para excomulgarlo de la iglesia, y es obvio, que ellos digan, es un traidor, pero eso no significa, que sea verdad. Yo creería, que él si era un traidor, pero, él traicionó, a la falsa, idea, de Roma, si, él se dio cuenta, que eso estaba mal, que no era bíblico, de hecho, a mí me encanta, cuando él narra, su visita, a la ciudad de Roma, en 1510, él iba entusiasmadísimo, a conocer la ciudad santa, su espectáculo, no, él iba con entusiasmo, con alegría, y cuando ve esa ciudad, llena de pecado, corrompía totalmente, habían lugares de lenocinio, exclusivos para los sacerdotes, entonces, no se podían casar, pero si podían ir allá, si, ve como la gente, pagaba las indulgencias, como pagaban, una cantidad de dinero, para ir a ver unas reliquias, por allá, y que los dejaban ver los 5 segundos, y váyase, ni siquiera los dejaban rezar ahí, y él se devuelve tan mal hermano, tan mal que él se enfermó, él se tuvo que quedar en Italia un tiempo más, porque estaba enfermo, si, sintió, se sintió tan decepcionado, y eso fue lo que él traicionó, él traicionó, el pecado que era Roma, porque Roma, es decir, la reforma de Lutero, no solamente fue una reforma teológica, también fue una reforma moral, la corrupción de la iglesia era enorme, y si algo tenía que traicionar, era esa corrupción, y esa mentira, en pos de la verdad del evangelio, él no traicionó al evangelio, él no traicionó a la iglesia, eso no lo traicionó, él traicionó las mentiras, que le había vendido el Papa, porque él realmente creía en eso, él realmente creía en su iglesia, y él creía en esas cosas, pero cuando se da cuenta, que todo eso era una mentira, y una farsa, su conciencia no le va, no le va a ayudar en eso, entonces en ese sentido, creo que Lutero, traiciona a los que traicionaron, el mensaje del evangelio, y él se torna la verdad, entonces como bien dice mi hermano, verlo como, o escucharos, que alguien nos diga que Lutero fue un traidor, no es algo que debería asustarnos, al contrario, es algo que debería hacernos reflexionar, claro, es que al contrario, eso era lo que se tenía que hacer, y lo intentó hacer, Amén, bueno hermanos, hemos llegado al final, con esta última pregunta, vamos a orar, para cerrar este tiempo, pero si usted se ha quedado con ganas, de escuchar, de seguir escuchando al hermano Edgar, mañana, lo esperamos acá a las 11 de la mañana, que es el horario de nuestro culto matutino, vamos a orar, para darle gracias al Señor, por este tiempo, ah perdón, y ahorita, pues no se vayan, ahí en la cafetería, saliendo de esta puerta, a la derecha, al fondo, a la izquierda, tenemos un convivio, hay pancito, hay cafecito, para que pueda compartir con nosotros, hay un par de preguntas acá, que no se hicieron, pero usted puede, ya ve que el hermano Edgar, es muy accesible, muy comunicativo, y podemos acercarnos a él, para hacerle las preguntas, que no pudimos hacerse en la calle, está bien verdad hermano Edgar, sí, ok, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, hermano, pongámonos de pie, para cerrar este tiempo, hermoso que hemos tenido, amén, oramos, Padre, te damos muchas gracias Señor, por este hermoso tiempo, que hemos compartido, en este lugar Señor, sabemos que en tu misericordia, tú proveíste este lugar, para que estemos hoy, aquí Señor, escuchando tu palabra, escuchando esta exponencia Señor, de ella Padre, muchas gracias, te damos gracias, por la vida de nuestro hermano Edgar, por la vida de también, de nuestro pastor, también por la vida de cada uno, de nuestros hermanos, Padre, llévalos con bien a sus hogares, a su destino, donde vayan a ir esta noche, y mañana estaremos aquí, en este lugar, muchas gracias Señor, todo esto te lo pedimos, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén y amén, están despedidos hermanos, y del Espíritu Santo,